Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar el día, esperar la salida, ya están a punto de dar el banderazo y a ver qué tal nos va. Venga, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, gracias, señor. Ahí está, bebé. Vamos. 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 Señores, se terminó el torneo. El día de hoy tuvimos una cuota de tres lobinas, cinco kilos y algo de gramos, no recuerdo. Ahí tienen la información. Ya nos vamos a casa. Estamos en carretera. Nos acabamos de preparar un sándwichazo. Jamoncito, queso amarillo, mayonesa, mostaza y, por supuesto, doritos, señores. Sándwich de jamón con queso amarillo sin doritos o rubles no es sándwich. Los invito a suscribirse al canal. Denle like, por favor. Compartan el video. Y estén pendientes de las próximas aventuras. En la boquilla, realmente es una presa muy, muy grande, que es un reto. Es una pesca muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer, pero la verdad es que está muy, muy padre. Lástima, 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 que está en un nivel muy bajo, 32% de su capacidad. Tengo que evitar o resolver por lo pronto, así que, pues nada. Vamos a salir a 20 y nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!